Continúa la indignación, la rabia, la bronca de aquellos en los que creemos en la defensa de la vida y de los derechos humanos frente a este torpe intento del fujimorismo y sus aliados en el Congreso de la República respecto a esta norma que está ya a nivel de proyecto de ley que busca que los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002 no puedan ser juzgados que aquellos investigados y procesados antes de la firma del Perú del Estatuto de Roma su delito prescribió, ahí quedó cuando hay tremendas violaciones a los derechos humanos Nos atiende el doctor Juan José Quispe, abogado del IDL Doctor Quispe, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros Doctor Quispe, ¿cómo está? Buenos días A ver, doctor Quispe, usted que sabe tanto de estos temas La Comisión de Constitución que preside Marta Moyano aprobó este dictamen que impide el procesamiento y la condena a quienes cometieron delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio del año 2002 fecha en que nuestro país se adhiere al Estatuto de Roma ¿Es esto una suerte de ley de amnistía? Por supuesto, es una suerte de impunidad, ley de amnistía, libertad para violadores de derechos humanos y lo que yo llamo la atención, señor Cornejo, son 10 puntos que rápidamente le quiero precisar Este proyecto de ley de Fernando Rodríguez y Capurro y José Cueto Acervi de Renovación Popular del señor López Aliaga es una tremenda barrabasara jurídica e ignorancia en el mismo porque además de ser ilegal e inconstitucional de aplicarse, o sea, de aprobarse en el Pleno el TC deberá declarar la inconstitucionalidad de esta ley en atención a la jurisprudencia que ya ha tenido sobre estos temas y nos generaría una suerte de, digamos, conflicto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede sancionar al Estado por incumplir sus sentencias Es falso que actualmente hayan 800 militares procesados por delitos con la categoría de lesa humanidad no llegan ni a 150 En el Perú nadie ha sido condenado, señor Cornejo, ojo, por delito denominado de lesa humanidad sino por delitos establecidos en los códigos penales de 1924-1991 como asesinato, desaparición forzada, tortura, violación sexual Lo que se nos quiere engañar, como usted bien dice es descaradamente a la población señalando argumentos absolutamente falaces y mendaces para conseguir la impunidad de militares que en su lucha contra el terrorismo durante el conflicto armado interno y en la época del sudimorismo cometieron delitos contra los derechos humanos utilizando para ello esta figura de la prescripción Los congresistas Rospigliosi y Cueto mienten cuando sostienen que el código penal está por encima de la constitución de la sentencia de los jueces del Poder Judicial del Tribunal Constitucional de los convenios y tratados internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana Eso es una leguleyada y un populismo puro Debo advertir a la opinión pública que lo que se quiere es cerrar los procesos judiciales contra militares por graves violaciones a los derechos humanos que viene llevando a cabo la Corte Superior Nacional ex sala penal nacional que por cierto de los 105 casos que han emitido a partir del año 2004 solo 35 fueron considerados con la categoría de lesa humanidad Claro Es absolutamente falso señor Fornejo que se esté llevando a juicio a militares inocentes que lucharon contra la subversión sino a cierto grupo de militares que transgredieron la constitución y cometieron delitos graves en agrave de la población civil Es miserable, por decirlo menos que el congresista Roquillo se diga muy horondamente que los muertos civiles durante el conflicto armado interno sean consecuencias de una guerra mostrando su desprecio por la vida humana de poblaciones vulnerables Lo que quieren estos señores es impunidad total de archivamiento de delitos para ciertos militares cuyos nombres lo repiten continuamente y le doy el dato Nicolás de Varia Hermosa se ha creado una fábula una mentira de ciertos políticos y de ciertos medios de comunicación diciendo que el señor tiene una digamos está mentalmente mal que no tiene conciencia de la realidad existe un documento del Instituto de Medicina Legal que se le hace un peritaje al señor Nicolás de Varia Hermosa en su condición de jefe de comando conjunto de fuerzas armadas y que nos dice para sorpresa de muchos nos dice que este señor está lúcido y que tiene otras enfermedades que pueden ser y que están siendo tratadas en el penal de acuerdo se habla finalmente se habla del general José Valdivia Dueño no es un angelito es un general condenado por el caso Callara en su calidad de jefe de comando militar ¿no? el general Juan Rivero Lazo también dicen que es otro angelito el jefe de la DINTE fue condenado a 25 años por Barrio Sal lo que se viene señor Cornejo es una avalancha de unidades que van a pedir los condenados por si se aprueba este proyecto de ley como los miembros del Grupo Colina Montesinos Torres militares eso es lo que se las consecuencias doctor Quispe preguntas concretas Sendero Luminoso y el MRTA son responsables y así lo reconoce la Comisión de la Verdad y Reconciliación de graves violaciones a los derechos humanos de los principales violadores de los derechos humanos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en momentos y lugares también son responsables de estas graves violaciones también según la CBR ¿es verdad que esta norma alcanzaría tanto a unos como a otros? No, esta norma está con nombre propio a militares no dice de civiles y además los que cometieron graves violaciones de los derechos humanos como fueron los miembros de Sendero Luminoso y el MRTA y que muy bien lo recoge la CBR en su informe del año 2003 es que estas personas ya han sido condenadas están presas a 20 años 30 años y cadena perpetua De acuerdo en el Perú no hemos necesitado del Estatuto de Roma para utilizar la imprescriptibilidad de los delitos que significan graves violaciones a los derechos humanos en la medida en que el sistema interamericano de derechos humanos ya lo había establecido en sus sentencias ¿qué sentido tiene esto entonces? Mire lo que se quiere es desconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es de obligatorio cumplimiento según el Código Procesal Penal para todos los jueces de la República ¿no? en el sentido de que los estados van a condenar o van a emitir en sus sentencias condenatorias el tipo penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo en cada país del miembro pero que de acuerdo a las características si es generalizado si es sistemático si es contra la población civil si es como una política de estado entonces lo que se puede incorporar es la categoría de lesa humanidad la categoría de lesa humanidad que tiene como sus consecuencias la imprescindibilidad la jurisdicción universal para juzgar a los perpetradores la no amnistía y el indulto y esto señor Cornejo básicamente se basa perdón básicamente la fuente es la costumbre el derecho consuetudinario de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acoge lo que se llama el yuskogen derecho a las gentes porque estos crímenes abominables horrendos contra la humanidad atentan a la humanidad entera y no solamente a los familiares de las víctimas de acuerdo ahora para poner ejemplos de la gravedad de esta norma traigo un caso que lo pongo a su consideración doctor Quispe un marino como Artasa camión asesino torturador responsable de los homicidios en el estadio de Guanta en la década de los 80 y que hoy hasta hoy está en situación de fugado de la justicia ¿él podría acogerse a esta prescripción por ejemplo o en su caso el tema ya está sentenciado? No justamente quien habla lleva el juicio denominado Jaime Ayala Zulca que es por la desaparición del periodista Jaime Ayala Zulca ocurrido el 2 de agosto en el año 84 en Guanta y Acucho así como la desaparición o el exterminio de evangélicos del Calqui y otros más acá le doy el dato señor este Cornejo el señor Artasa de Arancén de acuerdo a este proceso su defensa legal ha presentado un certificado de defunción ya tiene un corte de secuela del proceso por muerte imagínese usted cuando ustedes como periodistas y por versión de muchas personas este señor está fugado en los Estados Unidos pero sin embargo y esto traigo a colación de otros delincuentes de delitos comunes que falsifican documentos para hacerse pasar por muerto y este señor está muerto técnicamente su caso está para él está cerrado pero si el caso apareciera lógicamente que se acogería a esta norma tengo mi duda estaba en esa partida de defunción doctor Quispe pero en fin habrá que comprobarlo y certificarlo ahora no es de partida esta norma inconstitucional en la medida en que les dice a los jueces cómo deben resolver los casos en la medida en que viola la independencia del poder judicial por supuesto viola la independencia la autonomía de los jueces de la república que está regulado en normas que está regulado en la constitución que está regulado en la convención americana de derechos humanos y me sorprende porque el presidente del poder judicial y el presidente de la sala penal de la corte especial de lima la ex sala penal no salgan a defender a sus jueces cuando se le dice al señor Rospigliosi que son jueces prevaricadores es decir estamos diciendo que son jueces delincuentes que han emitido sentencias contra inocentes militares acá ya rebasa todo y prácticamente le está diciendo el congreso tú debes resolver de acuerdo a nuestro criterio de interpretación no me importa la comisión interamericana no me importa el tribunal constitucional que justamente ya declaró que estos crímenes la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra son inconstitucionales a través de la declaración de inconstitucionalidad del decreto legislativo 1097 emitido el año 2010 durante el gobierno de Alan García doctor Quispe para mí es impresionante lo de Fernando Rospigliosi lo errático de su trabajo político en el 2010 en el 2012 ya escribía ¿no es cierto? de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidos por malos militares que haciendo uso del poder y a nombre del Estado asesinaron a población civil y en el caso Callara por ejemplo de una manera vil ¿no es cierto? gravísima violación a los derechos humanos no termino de entender a Rospigliosi estos cambios y estos sinsentidos que ha planteado en su vida política pero quiero centrarme un poquito en el otro personaje que es el almirante Cueto ¿por qué cada cierto tiempo desde los sectores de la derecha tenemos que soportar estos embates que plantean el desconocimiento de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidos por militares y policías durante la lucha contra el terrorismo es decir ¿por qué plantean siempre enterrar la memoria? ¿es que hay una una casta militar detrás de este objetivo? definitivamente usted debe saber don Carlos que el señor Cueto viene de la mano con el señor almirante Montoya recordemos que Montoya firmó el acta de sujeción a parte de Montesinos ¿no? se le doblaron las rodillas y firmó el acta de sujeción en donde a sabiendas de que el señor Montesinos ya tenía investigaciones o ya se sabía de los crímenes que estaba cometiendo pues simplemente le dio su respaldo la pregunta en concreto que usted me hace es que desde hace mucho tiempo se quieren cerrar los casos de altos oficiales porque acá no se está hablando de oficiales de rango menor a quienes ya están condenados acá se está hablando de casos de altos oficiales de que han sido condenados por delitos de lesa humanidad y que la población debe entender Carlos que si bien estos casos son de los años ochenta pero gracias a la comisión de la verdad y reconciliación que el año dos mil tres en agosto eh recomendó que se investiguen cuarenta y siete casos es a partir del año dos mil cuatro que se aperturan o se reaperturan los casos que habían sido archivados en esa época eso debemos tomar en cuenta de acuerdo y este argumento de la comisión de que se trata de viejitos enfermos eh cuidado eh cuidado porque claro no es que es que se equivocaron eran buenas personas es que aquí no se les está juzgando si eran buenos o malos no se les está juzgando por las cosas que pudieron hacer bien se les está juzgando por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que cometieron y me remito a Argentina Argentina tuvo en prisión durante muchos años a Videla a Macera y a todos estos miserables hasta que fueron muy viejitos eh porque claro cometieron graves violaciones a los derechos humanos el argumento de ser viejito no es un eximiente para la OAL o sea no no debe reafirmar la impunidad doctor Quispe por supuesto y si vamos a vamos a hablar del código penal hay que hablar claramente Carlos en lo siguiente hay una responsabilidad restringida para aquella persona que comete un delito cuando tenía entre 18 y 21 años o cuando tenía más de 65 años en este caso los señores cuando cometieron los delitos no tenían más de 65 años y no en estos momentos estarían muertos eran oficiales plenos así es 30 años ¿no? 35 o 40 máximo que finalmente torcieron la ley que no respetaron la constitución a pesar de que en el ejército también se lleva en doctrina el respeto a la constitución y a los convenios y tratados internacionales pero ellos se zurraron ellos durante los estados de emergencia como consecuencia de la asonada terrorista pues eran los dueños de la población civil y como tal hacían lo que querían y sus delitos eran archivados en una estación PIP o una comisaría me ha venido a la memoria ahora que usted estaba expresando sus ideas doctor Quispe el caso Manta y Vilca donde militares en actividad violaron a una decena de mujeres en la zona de Huancabelica durante también el conflicto armado interno y este en algún caso mujeres valientes de Manta y de Vilca están en este momento en pleno proceso denunciando a los agresores pero este es un caso que no tiene sentencia ¿podrían acogerse a esta norma? perfectamente porque también quien habla lleva estos casos en donde las violaciones sexuales las bases militares de Manta y Vilca cometidos durante 1984 así es hasta el periodo de 1995 mire de manera sistemática sistemática así es durante todo ese tiempo ¿no? inicialmente ni siquiera le dejaron poner la denuncia porque los militares eran dueños de la población en la comisaría le decían anda pon tu denuncia a la base militar nunca se pusieron denuncias nuevamente repito a partir de sus testimonios en la CBR es que el caso Manta y Vilca se abre el año 2004 y estamos a puertas de emitirse una sentencia contra miembros del ejército peruano que violentaron sexualmente a coladoras muchas de ellas menores de edad humildes que yo hablan y que esto también podría cerrarse de aprobarse el caso de aprobarse este proyecto de ley por el pleno del congreso decenas y no centenares de mujeres claro que en ese momento eran jovencitas eran adolescentes y que fueron víctimas de violaciones sexuales por parte de militares en actividad en ese momento doctor quispe rosa maría palacios me hizo recordar yo me había olvidado que en el segundo gobierno del apra se intentó introducir también esta norma siendo ministro de defensa rafael rey otro empeñado por supuesto en enterrar la memoria y en defender a violadores de derechos humanos y apelando a la misma lógica la de la defensa de esta casta militar que cree que tiene corona intentaron meter esta ley pero en ese momento Mario Vargas Llosa estaba intentando organizar lo que luego sería el lugar de la memoria y cuando García se dio cuenta de esta contradicción rápidamente retiró la norma aunque Vargas Llosa ya había renunciado a la a la responsabilidad de la organización del lugar de la memoria en la medida en que había visto que el interés no es cierto por la memoria y por los derechos humanos era era cero recuerda usted ese momento el caso era similar si el caso era muy similar estamos hablando del año 2010 si no me equivoco segundo gobierno Alan García donde se dio un decreto legislativo en donde se pretendía cerrar los casos porque también decía este mismo contenido que los casos a partir de la vigencia o de la ratificación del tratado en julio del año 2002 por parte del Estado peruano respecto a a a los convenios internacionales pues los delitos cometidos con anterioridad simplemente no se podían digamos procesar tendrían que archivarse esto ya sobre este punto en la corte interamericana de derechos humanos respecto a esa resolución legislativa 27998 señaló bien claramente le doy el dato sentencia el 21 de marzo del año 2011 ¿qué dice? dice no se puede expulsar del orden jurídico el punto 1.1 del artículo único de la resolución legislativa tal pues se encuentra fuera de plazo previsto en el artículo 100 del código progresal constitucional habiéndose advertido su inconstitucionalidad a partir del día siguiente en la publicación de esta sentencia todo poder público se encuentra impedido de aplicar el referido precepto jurídico ya tenemos un antecedente con las mismas características fue resuelto por el tribunal constitucional de acuerdo doctor Kifler me tengo que ir de en 10 segundos finales usted ha comenzado esta conversación planteando que un tribunal constitucional al día siguiente tendría que traerse abajo esta norma por sus propias características pero confía usted en este tribunal constitucional que nace de un congreso sin legitimidad y con claros intereses de colocar a este tribunal mire con lo que he hecho en el caso de Fronton yo creo que no yo creo que lamentablemente tenemos un tribunal constitucional a la medida de ciertos partidos políticos que inclusive habiendo sido abogados de Fuerza Popular o de Keiko Fujimori o haber dado consultorías no se apartan del conocimiento de este caso entonces yo creo que el tribunal constitucional tendría que si quieren lavarse la cara y decir somos imparciales tendría que acudir a su jurisprudencia que le acabo de señalar y declarar la inconstitucionalidad de esta ley que a todas luces es como lo acabo de señalar y veremos además si el ejecutivo está con los derechos humanos o está con aquellos que cometieron las graves violaciones a los mismos doctor Quispe muchas gracias siempre es un gusto conversar con usted de igual manera Carlos gracias a usted buenos días ahí estaba el caso clarísimo ¿no es cierto? clarísimo evidentemente todas las personas saludidas en esta conversación tienen todo el espacio en nativa para venir a conversar y seguir hablando de este de este tema en lo personal y perdónenme este minuto a mí lo de Fernando Rospigliosi no solo me impresiona sino además me duele y me conmueve Fernando Rospigliosi fue mi profesor en la universidad fue profesor de periodismo en la universidad con él hemos discutido y conversado horas sobre lo que significó el conflicto armado interno y su posición respecto a los derechos humanos y a la defensa de la vida eran innegables innegables su además por supuesto que denostaba a Sendero Luminoso y al MRTA pero era un Fernando Rospigliosi al que yo he escuchado y he visto cuestionar a militares a los que hoy día defiende y protege de graves violaciones a los derechos humanos ese Fernando Rospigliosi al de hoy es inexplicable lo que pasó en el tiempo inexplicable al menos al menos para mí a los derechos humanos que se hacía